Acá lo que voy a hacer, en Facundo de Sanctuco, en Cristina Macricha, estamos después del cumpleaños de Macarena El chico que está acá tiene una pata tremendo Es denunciar con la policía, 911 como se ve ahí, para decir que mi amigo me está matando la pata Pongo el altavoz para que vean Y ahí queda lo mejor el video Partusa, miro ¿Me estoy llamando? 911, ¿qué necesita? Hola, mirá, te llamaba para decirte que mi amigo tiene olor a pata y me está matando ¿Qué qué? Mi amigo tiene olor a pata y me está matando Le informamos que usted se ha comunicado con la central 911 de emergencias policiales Y su actitud dificulta el normal funcionamiento Esta comunicación está siendo grabada y su número telefónico queda registrado Qué bajón, estoy ahí, ¿qué? ¿Qué informamos? Que usted se ha comunicado Bueno, voy a irme y cortar ¿Vale? Hele, me lo he Hele, me lo he Hele, me lo he Me lo he Hele, me lo he